Con triunfo y derrota inició su participación el Colegio Luis López de Mesa en los Juegos Intercolegiados Fase Departamental Disciplina de Voleibol. Bueno, a nivel del colegio tuvimos el primer partido, lo perdimos, el segundo pues lo ganamos 2-1. Con un poquito de sufrimiento y sacrificio de los deportistas tratamos de sacar el resultado positivo. Por mejorar varias cositas, entre ellos la comunicación en el equipo y en realidad estamos para grandes cosas y resultados muy positivos, con la expectativa bastante grande para pasar a la siguiente fase. Luis López de Mesa en la categoría prejuvenil perdió ante su similar del Colegio Universitario de Vélez con parciales de 26-24 y 25-21. Pues la verdad hubo mucho fallo en la coordinación, no rotamos como debíamos rotar, al principio era el primer departamental de muchos de nosotros, teníamos miedo, estamos asustados, pero para el próximo partido vamos a ganar. Por otro lado en la categoría juvenil el Luis López de Mesa le ganó al Colegio Universitario de Vélez con parciales de 18-25, 25-21 y 15-13. La coordinación con la calidad del rival y un poquito de nervios que teníamos por ser el primer partido en este torneo. Sí, es muy importante, gracias a Dios pudimos ganar, esto nos da una ventaja respecto a la confianza y a conocer a un rival. Esto para nosotros es muy significativo sobre todo porque para la mayoría del equipo este es nuestro último año como deportistas del colegio y podría ser una gran alegría representar a Barranca Bermeja y pasar a la siguiente instancia. La jornada continúa hoy para los colegios de Barranca Bermeja, El Castillo y El Rosario.